Hola a todos, Marcagabla, estamos en Minecraft en un nuevo server que se llama Shootbow Que bueno, es un server premium, solo para gente premium Bueno, esto es un server como cualquier otro, pero tiene una modalidad que a mi me gusta mucho Que es de un juego que a mi me encanta, que es... El Super Smash Bros Brawl, si Bueno, también tiene este salto característico de este server Si hacéis doble salto, lo hacéis como un mini salto, pero no podéis volar Bueno, esta es una modalidad que a mi me... Aquí, bueno Simplemente para hacer el salto este grande, le dais dos veces al espacio como si fuera para volar Y bueno, si lo hacéis un poquito, volaréis poco Y si lo mantenéis en espacio, volaréis bastante Si pulsáis Shift en el espacio, lo hacéis como un salto bomba del Mario Pero si lo hacéis, habrá... ¿Veis? La barra de experiencia Ese es tu salto, no es la experiencia de verdad ¿Vale? ¿Veis? Como veis, si está llena, ya puedo volver a hacer el salto Bueno, esto es como un mini tutorial ¡Ah! ¡Me he caído! Bueno, me mueres y ya está ¡Ah! Vale, perfecto ¡Ay, qué bien! El nuevo ordenador, qué bien que va, ¿eh? Madre mía, tío, me cago en todo ¡Ah! Ha sido una... ¡Joy no! ¡Corre! Vale, este va a empezar en tres segundos Dos, uno ¿Qué? No me digas, tío Esto ya ha comenzado ¿Hola? No, mentira Me cago en... ¡Ah! ¡Eh, tío! Estos tíos tienen como un botón en la cara ¡Quiero pulsar! ¡Oh! Bueno, esto hace daño A ver ¿Eh? ¿Dónde? 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 ¿In Lobby? ¿Y...? ¡No! ¡Eh! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡In Lobby! ¡In Lobby! ¡Hop! ¡Vale! ¡Bien! Vamos a luchar contra estos ¡Toma, morid todos los borrazos! ¡Vale! ¡Eh! También hay esta modalidad Es que es exactamente igual Al sobre el más por otro lado Por ejemplo El mechero ya no quema Si no es un jetpack y te permite volar Eh... Mira, como veis Eh... No puedo mover la ruedecilla del ratón Solo tienes un objeto O sea, no puedes tener, por ejemplo Un arco y una espada a la vez ¿No? Bueno Tres, dos, uno ¡Hop! ¡Vale! Venga, vamos por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Vale? Ese mago me encanta ¡Oh, un Enderman! ¡Endermor! ¡Joder! Me he dado Me he dado mucho padre ¡Shotbow! Vale Vale, venga Eh... ¿Por qué me está...? Subiendo... ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Muere! Me está persiguiendo un Enderman de mierda, tío En serio ¿Por qué me está subiendo el...? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué tipo de susto! ¡Muere, puta madre! Voy a morir ya Porque soy imbécil Porque soy un poco imbécil Está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la gente, tío? ¿He ganado? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Hay cuatro ¡Joder! ¡Gigi! ¡Ya está! ¡Ya se ha acabado! ¡No, mentira! ¡No! ¡Morir, guarrazos! Vale Ya está Esta partida pasa... Esto, vale La caña es lo mejor, vamos Cuando tienen... Eh... Muy poca vida Es lo mejor ¡Ah! ¡Muere, puta! Hostia, se ha detransportado Es muy cabrón Vamos a ir a por ahí Pero vamos A la de ya, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¡Ah, yo quiero este! Vale Instant teleporter Vale ¡Ah! 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 No voy de aquí Vale, vale, vale Se ha ido Se ha ido Madre mía Ha ido un lagazo Que no era Eh... Ni medio normal Pero bueno ¡Eh! Te meto la caña Te meto la caña ¡Por el culo! ¡Hostia, también Lo puedo utilizar Como gancho! No, mentira Bueno Me está saliendo fatal Esta partida En serio No toquéis el fuego Porque os quita mucho porcentaje Bueno A ver Venga, vamos Vamos a ir a por esto ¡Mierda! Ya no tengo salto Me cago en su padre ¡No! Vale ¿Qué? ¿Qué huevos? Vale La TNT Vale Ese huevo de creeper Que habéis visto Ah, mira, mira Perfecto Que no es ni medio normal Toma, muere Muere ¡Hasta luego! ¡Ah, no! ¡Qué cabrón! Muere, muere Muere, puta ¡Bien! Vale Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Ah, no me ha salido Porque no la tenía llena del todo Vale Muere, muere, muere ¡Ataque! ¡Ah, me ha salido mal! ¡Me cago en su madre! ¡Ah, ja, ja! Madre mía Que está venido ahí Downfire Vale Le hacemos la del Ablastamiento No me sale bien Vamos, vamos ¿Qué coño? ¡No! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! Bueno Ya estoy muerto Tienes tres vidas Como veis Si os habéis fijado En mi experiencia Es el porcentaje Del daño Del Super Smash Bros. O sea Está súper bien hecho Vamos a jugar otro Ay, madre mía Hostia ¿Me sale otra vez Aquí a la derecha? ¿Qué? ¡Joy now! Vale ¡Bien! ¡Bien! Vale Bueno Pues el truco Es mientras pasen al aire Bueno, ahora Se va a comenzar Vale Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¡Judir! ¡Su puta madre! ¡Hasta luego! ¡No! No puedo ser tan pringado En serio Había un puto agujero Vale Lo debemos reunir por detrás Muere, muere Vale, le cogemos a los dos ¡Bum! Vale, este es un ataque especial Ese ataque es más poderoso Que cualquier ataque normal Pero Te quedas sin salto Durante unos instantes Así que Eso es lo malo Lo único malo que tiene Vale, ya tenemos otra vez salto Y ¡Bum! La hecha ¡No! Vale, vale ¡No! ¡Quemal, quemal, quemal, quemal! ¡Muere puta! ¡Muere puta! ¡Bum! Bueno, este también destroza el escenario ¡No! ¡Ay! ¡Qué tonto soy, tío! ¡En serio! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me viene por aquí! ¡Muere puta! ¿Vienen a por mí los dos? ¿Pues en serio? ¿Son team? ¿Son team? No pueden ser team, en serio No pueden ser team ¡Ahí! ¡Sopa! ¡Dale! ¡Ve a comer la sopa! ¡Estamos dando vueltas en círculos! ¡Esto mola siempre! ¡Ah! ¡Morido! ¡Puta madre! ¡Que ahí puede! ¡Eh! ¡Españame a una vaca! ¡Muere puta! ¡Muere puta! Vale, vienen los dos a por mí, sí Pero vamos ¡No! ¡Muere puta! ¡No! ¡Jejeje! ¡Que se peleen entre ellos! ¡Puta! A ver, madre mía, tío ¡Qué tonto soy a veces! ¡Ay! Vale Podemos hacer un smash Que es como se llama este ataque ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Cabrón! ¡No! ¡No puede ser! ¡Soy! Y me he muerto Bueno, vamos a expectate ¿Veis? La batalla finalmente Esos dos Se están suicidando O sea ¡Hostia! ¡Le ha lanzado una bomba! ¡Qué muy estratega, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¡Le ha lanzado una bomba! Bueno, aquí también Tengo que morir Siendo espantador Pero bueno Nos vamos a ir al lobby Bueno, lo bueno de este lobby Es que te dice ¿Eh? Te dice todo esto Bueno, esto hace Más daño Quita más porcentaje Esto te lo atrae Por ejemplo Le lanzas la caña No, este es el arco Si lo tensas mucho Mira Hola Vale Si lo tensas mucho Salen muchas flechas Como 5 o 6 Bueno La caña Vamos a poner bien Por favor ¿Eh? Vale Creo que no está bien así Así No sé cómo hacer del arco Bueno, da igual La caña La tiras La tiras Y cuando le vuelves a dar Te atrae hacia ti Y eso es muy bueno Bueno, esto te da velocidad El azúcar Esto lanza un rayo Donde tú le des con clic izquierdo Esto es totalmente inútil Es una bola totalmente inútil No hace daño Bueno Por aquí Bueno Esta flor no sé lo que hace Pero bueno No, esto es que hay muchos más Más objetos Secretos De este mapa Bueno Esto lo lanzas Y es como el rayo de Krilin Que hace Y lanza como una especie de sierra Pues lo mismo Bueno Bueno Esta TNT Tú la lanzas Y explotan como Diez TNT Es algo así Esto lanza fuego Esto te transporta Por ejemplo Si yo estoy aquí Y me estoy cayendo Hago Y me transporto Y esto te restaura El porcentaje Así que Vamos Vale No sé dónde ir El lobby El lobby Se cree guay Es lo único que os lo puede hacer ¿Eh? ¿Eh? Me comen la puta Me comen la puta Aquí A ver cuando te van a venir No hay nadie, ¿no? A ver All To Nether Fork All to Nether Fork A ver Vale Vale Venga Ya somos cuatro Esto debería empezar A la de One Eh Este es el de la otra partida Jeje Hola Jeje Hola Si Bu Bu No ¿Y este quién es? Ah no Es una chica ¿Ves lo que os decía? Una chica de pelo corto ¿Ves? Si es que Que Ey ¿Y este quién es? Hostia Tiene Exterminator aquí Bueno Exterminator y La antigua Y Daza Venga Vale Bueno ¿Por qué es de día? No debería ser de noche Pero bueno Hay quien tarda en caerse el primero Boom Ya chao Vale Como veis le he quitado un 9% al Hasta luego Tiene Como veis tiene cooldown el ataque ese Boom Joder Hemos pensado en hacer lo mismo Me cago en todo Se la liamos Se la liamos Se la liamos ¿Dónde estamos? ¡Joder! ¡Puta! Vale Ua Tío Me pongo en su cuadre ¡Oh! Eso me ha troleado Me podría haber troleado Vale Como veis Me cago en vuestro padre Que vais todos a por mí ¡Insensatos! You are in YouTube ¡Modafucka! ¡No! Bueno Van todos a por mí O algo así A lo mejor Yo me quedo aquí campeando No me ven 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 Serial Mola hacer el ataque a este tío Os voy a spawnear una Hasta luego No, me cago en vuestra puta madre Bueno, ¿veis los corazones? Cada vez se me van quitando Y ahora solo tengo un corazón Madre mía, tío En serio Son team, o sea, odio los team ¿Por qué no podéis ser amigos y pegaros también, eh? Espera, que tiene esto algo Aquí, mira, mira Esto es lo del Kriolin ¿Cómo se llamaba? Sierra volante o algo así, ni idea Joder, tío Y encima fallo Me cago en todo Y no me vuela Y no me vuela Vale, venga, vámonos Hop Vale Como veis, eh Entramos en, no sé por qué En ceguera Por alguna razón que no entiendo De este universo No, no, no En lobby, lobby All Two Four Four Three Four Three Que este es el que mola Que este es un Eh, de estos de Smash Brawl De verdad O sea, este es un mapa de verdad Que existe de verdad en el juego Bueno, creo que es en el de la Wii Y no el de la Super Nintendo Pero bueno Madre mía Como mola hacer esto, tío En serio O sea, tenéis que probar el El server Ya os pondré el IP En la descripción Como siempre lo hago Bueno, como veis Cuando está el cooldown A veces voláis A veces no Boom Boom Vale Mola un montón Está súper bien hecho En serio Me parezco sin Bueno, igual Joder Ya está Vale, vale Al menos estos no son team Ah, te esquive No más ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí 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 Ah Vale, vale Como veis Ha volado No sé Directamente Ha volado hacia arriba No, va a volar hacia abajo Pero bueno Eh He intentado hacer el Smash Bueno No Mola hacer el Smash Pop, 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 pop Vale No hay daño por caída Eso mola un montón Ay, este se ve Es la polla Tío Eh, eh Están aquí arriba Están aquí arriba Están aquí, están aquí Están aquí Están aquí Están un 9% Eh Joder, tío ¿Quieres dejar de hacer vueltas? Me cago en tu padre ¡Ajá! He visto No, no No Qué mal, tío Qué mal Vale, había visto algo allá Está Déjame pasar, tío Mierdas Son mierdas Vale Yo había visto algo aquí Ahí Esto, esto Bueno Mirad lo que hace Esto te atrae Y te va quitando porcentaje Y después Explota Así que Mola un montón Mola porque Parece que lo estoy poniendo del creativo Bueno Eh No, no, no No, no, no Vale Vale, venga, venga Nosotros podemos Vale Vamos Ahí hay un cuenco Perfecto El cuenco El cuenco es lo que más restaura De porcentaja Porcentaja, tío ¿En serio? ¿Porcentaja, he dicho? De una caña Me iría perfecta Joder Joder ¿Dónde están, tío? Ah, vale Aquí abajo En serio Me cago en mi vida Tío Por no saltar Por la pereza Por la maldita pereza De no saltar Me la voy a pagar contigo Puto Me cago en todo Pequeño Timmy Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ya he hecho el smash Como veis El smash Es lo que más quita Cuando más porcentaje tiene O sea Hace un porcentaje Según el porcentaje Que tiene O sea Cuando más porcentaje tienes Ajá La ha cagado Tendría que haberlo hecho O sea Me tenía que haber cogido Irse al borde Y después Tirar Pero no Lo ha hecho aquí Así que Joder Y este ya tiene Tiene que ser Tiene que ser Se lo puede matar Perras Perras Nos estamos cargando El maldito mapa De mierda La gole La gole Smash Muere 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 Puta My god Han spawneado Se ha cagado ahí Trabajo Eh ¿Lo habéis oído? ¿Habéis oído? Oh ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Su padre? ¡Boom! A los dos ¡No! Dime que llegaste Para que llegaste ¡No! ¡No! Dío Nos estaba saliendo Una buena partida Bueno Da igual Pues tú lo vi ¡Oh! Bueno Vamos a hacer otras Porque esto mola un montón En serio Mola hacer el smash Tío Es en el aire Pulsar shift Hola Hola Bueno En lobby All To Swamp All to Swamp Voy a ponerlo otra vez Porque a lo mejor No lo he leído All to Swamp Que significa Pantano Si no me equivoco Pues no No significa Pantano ¡Hall! Esto sí Siempre tiene una segunda planta Pues creo que va a ser Un duelo Uno contra uno ¿Eh? Como no venga alguien En diez segundos Va a comenzar ¿Eh? GG Eso se dice después de la partida Soy un poco letrada Pero bueno Pues sí Es un poco pantano Vale Tenemos el ojo de Ender Como yo había planeado Ya ¿Dónde está? Está ahí Vale No se quiere caer Si te caes al agua Creo Creo Que No puedes nadar O algo Si ¿Ves? Es lo malo Del Swamp Este es como el Super Smash Vale Vamos a probar Vamos a probar Joder En serio Me cago en su padre Tío Ay Vale, vale Es que esto no lo sabía yo No Me va a hacer el Swash ¡Oh! Soy un estratega ¡Bum! Me va a quemar 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 40, 40, 40 ¡Ah! ¡Bum! Hola Hola Ah, no sabe Que el mechero Se puede volar ¿Eh? ¡Bum! ¡Hasta luego! ¡Eh! A ver, a ver si puedo Pone No, es que está aquí, tío ¡No, tío! Me ha fallado El maldito salto Porque no había visto El cooldown Tío Buen player GG No, tío No, puede ser No No, tío Bueno, da igual Es que, es que, tío Hay mapas muy trolles Tío A ver All Two Ruins All Todos A ruins A ver cuándo tarda en venir A ver Tiene que venir A ver Ah, por aquí Siempre tienen un doble piso esto Por eso me sorprendió que el otro no tuviera Mira, este mapa mola Porque hay un truco para subirse al castillo ese arriba del todo Y que nadie te vea, ¿vale? Así que ¡Hop! Vale No quiero comenzar con el Vale, vale 15 segundos Tenemos 15 segundos ¿Eh? Ahí Vale, vale Uno Versus uno A ver ¡Corre! No Por aquí no es Muere, 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 muere Vale, perfecto ¡No! Ha sobrevivido Me cago en todo Vale, vale, vale ¡Epa! Vale Ah, esto es ¡No! ¡No! Vale, vale Espero ahora que es poner cerca De donde yo quería ¿Me cargas, Minecraft? Por favor Te lo pido Joder, en serio Me hacen En serio, tío Bueno, pues ¡APETECAN! Joder, tío Es que esto es muy peligroso Me pudo caer Es que no salía, tío Joder Vale Joder Joder Vale, vale, vale Tenemos que subirnos Por aquí Vale, vale Nos subimos por aquí ¡Ah! Me ha visto, tío No ¡Boom! ¿De dónde ha ido? ¿Me ha tirado en cerca? Su puta madre Lo va a tirar Muere, muere 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 Oh, no ¿Por qué poquito? Bueno Da igual ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Joder! ¡Ay, tío! Bad game Joder Madre mía Es ese apuntado ahí Justo ¡Bum! Mola porque Tarda como un poco Por ejemplo Tú haces así Y tarda como Medio segundo Algo así Así, claro ¡Ay! ¡Otturins! Ah, aquí ¡Otturins! A ver, tío Este estará aquí arriba ¿No? No hay nadie aquí ¡Otturins! Madre mía, tío Vaya rupto Joder Lo siento Pero es que acabo de comer ¡Ay! Pues si no viene nadie ¡Me cago en todo! Joder Esta día siempre está aquí ¡Coño! ¡Otturins! All turrins A ver, vamos a ir a la triun Дж A ver, vamos a ir a la triun Ah, no, no, no Espera que en ruins entra uno, ¿vale? ¡Y tabicho! ¡Hop! Hola, soy babobo Wassey babobo Vale Eh, pues me voy Joder Vale ¿Te gustan las vistas, amor? Joder, tío, me ha salido mal Me cago en su padre No, en serio, comienzo y... Así de mal, tío Así de mal comienzo Vale, vale, esto está ahí, ¿vale? No se ha visto Es que lo malo de hacer un uno contra uno es que Como venga, lo voy a tirar ¿En serio me ha tirado ahí? Vale, vale, vale Suerte, suerte No, me he tirado mal, en serio Vale, se la ha roto, se la ha roto Corre ¡Bum! Vale, vale, ahora no puedo tener el salto, tío No tengo el salto O sea, me jode un poquito Un poquito bastante Me como esto y me recupero Porque soy así de chulo Para chulo, chulo, mi tirulo Vale, venga, muere, 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 muere ¡Muere! ¿Dónde estoy? Aquí Hay bastante lag Un poquito, ¿eh? Nada ¡No! ¡No! ¡Ajá, ajá! ¡Qué brincao! ¡Se lo quería! Hasta luego Ahí ¡Ah, mierda! ¡Puta! Vale, vale, estoy bug Joder No me ve No me ve ¡No me ve! ¡No me ve! No me he hecho nada ¡Tipos, se ha emburreado! ¡Ah, vamos, vamos, venga! Te la lío, te la lío Tardísima Cuando más alto Desde cuando más alto caes Eh, más fuerte es el ataque Me cago en su padre, tío Buena, buena, Gigi Ah, bueno ¿No he visto? ¿Tiene el render en lejano o algo así? ¡Oh! Vale, vale Es que el truco Yo quiero subirme para enseñarlos Stop a moment Un momento Un momento One moment Please Vale Vale Joder Es que no sé cómo Vale Os lo voy a enseñar Vale Vale Venga He pedido un momento Vale Vale, pero ahora le voy a decir You are You are in You tube And I Explicate This map Mi inglés Mi inglés You are in You tube And I Explique Madre mía Seguro que expliquete Esta manera Escrito, pero bueno Se lo entiende Perfecto Vale, pues aquí Es el sitio 3 3 2 1 Go Vale Este es un sitio Donde Tú puedes ir ¿Qué coño? Ah vale Acabo de tirar El smash Sin querer Ah Bueno Lo tiras Y esperas A que venga alguien ¿Vale? Aquí haces el smash Y matas al golpe Estoy aquí arriba Hola Pequeño Es como una armiquita En un ojo de papel Joder Que puto susto Tío Solo me quiero Somar yo Vale Pues aquí De vez en cuando Van a ir Spawneando Vale, vale I'm in No, espera And Stop Top Of Castel I'm On the top In the castle Ah, bueno Se me ha olvidado La comilla Pero me da igual Venga Vamos a esperar A que venga Oh, mira Un pan Perfecto El pan te recogirá La vida Pero Me falta comida Tío Wait, come on Ah, vale, vale Está aquí Está aquí Ah, vale Está intentando subir Por el agua Vale Pero vamos a liársela Un poco No En serio Tío Tío Soy Filipollas I'm Retarded Joder Tío Me cago En mi puta vida En serio Joder Vale Él ya se ve Como subir Bueno Ah I'm Fair A ver Ah, vale Vale Lo Bart Lo Bart Está de Espectador Supongo Ah Me ha intentado hacer El fatality Y no ha podido Eh, porque 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 no ha podido Eh, eh, eh Policia gitana Eh, eh, eh Muere Muere puta Vale, me va a hacer el fatality En cualquier momento Así que vamos a evitarlo El fatality Solo te lo pueden hacer Si estás en el suelo Así que Vamos, ven Le he dicho fatality Con referencia al Mortal Kombat Y después le he dicho Antes le he dicho Smash Bueno Es la fatality Del Super Smash No, tío En serio Bueno, el GG Ah, que manco soy, tío Wellplayer Ah 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 Nada más Muezo cero Eres un puto gay Vale El lobby Join at beatbox Vale Muele entrar con un salto, tío Beatbox 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 Creo que no es una Ninguna de estas, eh All to Libra Eh ¿Qué? 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 All to Libra A ver A ver si este entra Eeeh 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 No Ay Vale, a ver ¿Cómo es el mapa? Vale, vale Este tipo de mapas Me encantan Que son un puto cuadrado De mierda Condensada A ver, vale Espero que seamos Solo nosotros dos Otra vez Siete Seis Ah, bueno, va Esta, este, bueno A por chinche Tiii Vale Cada uno va por su lado ¿No? Vale Este, este viene a por mí ¡Bum! ¿Has visto que es un...? ¡Noo! ¡Qué puto manco que soy! Vale Una TNT Una TNT Una de TNT Vale Vale Ahí queda eso ¡Bum! ¡Hasta luego! ¡Quinten! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Chao! ¡Pásalo bien! ¡Enviándome fotos de recuerdo! Ay, qué tonto soy a veces, tío ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, chincheto! ¡Chincheto 77! ¡Bum! Headshot Joder, tío Puto amo La he utilizado para huir En vez de rescatarse Si muere Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! La mejor arma de todas Bueno, no es una arma Perdón Te cura esto Bueno No, no, no Prefiero esto que la espada Y esto te cura 50 Si no recuerdo mal Nah Hola Vale Tengo una de estas Ya se lo he hecho ¡Oh! Vale Una espada de hierro Sí que vale El patorecito ¡Madre mía! Se lo quita No sé cuánto 25 por golpe Algo así Joder, tío Que se está destruyendo Todo esto Me cago en Dios Tu puta madre Tu puta madre Me vas a echar un huevo a mí Vale ¡Bum! ¡Joder, tío! Siempre la salgo mal Ahora que intento quedar como un puto ¡Nub! Es lo que soy Un puto nub ¡Ela, ale! ¿Esto qué hace? ¡Coño! Apagado ¡Escendido ¡Escendido! Apagado ¡Escendido! Vale, venga, va Ah, qué tonto soy A veces Un poco tonto soy Yo prefiero el término Despistado ¿Vale? ¡Joder! ¡En serio! Me cago en tu padre, tío ¡Hasta luego! ¡Amero! ¡No! ¡No! ¡Si estaba esperando yo! ¡No! ¡No! ¡Ay, tío! Voy a ver cuándo ya vamos Y ahora vuelvo Pues yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Le dais me gusta Favoritos Y dale Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!